Resumen a la hora. Además, información para poder brindar apoyo y acompañamiento a las familias de las víctimas. Por su parte, el vicecanciller de Honduras, Antonio García, informó que 13 hondureños se encontraban en uno de los módulos que se quemó esta madrugada en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, aunque no precisó si se encuentran entre las víctimas o si lograron escapar del siniestro. Hay que decir que hasta ahora la información que había decía que la mayor parte de las víctimas eran venezolanos, pero si vemos lo que han declarado autoridades de Guatemala y Honduras, pues habrá que revisar eso y es probable que la mayor parte de las víctimas sean centroamericanas. Ya con la información oficial se lo podremos decir con toda precisión. Una riña entre grupos antagónicos en el interior del penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, dejó ocho internos lesionados. Tres de ellos requirieron traslado.